Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 5 del Dark Cloud, creo que es el 5, sí, es el 5, así que bueno, nos habíamos quedado por aquí, ya hemos conseguido a nuestra primera aliada que era Xiao, y entonces vamos a continuar con la siguiente mazmorra, no nos vamos a entretener demasiado afuera, porque quiero ir rapidito al siguiente nivel. Vamos a ver qué es lo que nos espera en esta mazmorra, no hay atla, o es un jefe, o me están obligando a usar a Xiao, y por lo tanto no hay atla que podamos abrir, porque Xiao no puede abrir el atla, recordemos que solo puede Toan. Vale, sí, es eso, solo podemos usar a Xiao en esta mazmorra, es una zona limitada, tal como nos explicaron hace unas cuantas mazmorras, así que bueno, voy a pasarlo a cámara rápida y nos vemos en un rato para continuar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estamos aquí de regreso después de esta mazmorra, ha sido bastante dura porque no le pegamos mucho a los monstruos y nos ha costado encontrar la llave y casi nos quedamos sin polvo. Pero lo logramos, conseguimos avanzar, nos costó, fue de difícil porque algunos monstruos se protegían y era muy complicado, pero por fin hemos salido, vamos a venir aquí. No hemos conseguido, vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar unos cuantos panes, agua y mucho polvo para reparar. Vamos a comprar unos cuantos panes, vamos a comprar unos cuantos panes, vamos a comprar unos cuantos panes, vamos a comprar unos cuantos panes. Vamos a ver cómo se ha quedado esto. Y aquí esto. Y aquí esto. Vamos a comprar bizimkala. ¿Cuál es el piso que nos toca ahora? Ah, vale. El 12... Aquí sí podremos usar a Tohan y tenemos bastante atla que recoger Así que yo me espero que no... Yo espero que luego podamos salir y colocar algunas cositas en el pueblo Así que sin más dilación vamos a ir directamente al piso 12 Y sería nuestra segunda mazmorra del día de hoy Solo nos quedarían esta y otra más Esperemos que no nos vuelva a salir el viejo porque ya me cansa un poco No, no nos sale así que voy a pasar esto a cámara rápida y nos vemos en un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí de regreso después de esa mazmorra Fue bastante más fácil que la anterior Vamos a abandonar temporalmente las mazmorras para seguir construyendo nuestro pueblecito Hemos obtenido algunas cositas, pero creo que muchas no las vamos a poder colocar Porque no hemos obtenido personajes nuevos ni nada así Vamos a ver... Vamos a ver que podemos colocar río Pero he encontrado una formita de... Quiero hacer una cosa con el río Quiero ponerlo... Bueno, quita esto Listo Ya lo tenemos en U Vamos a tener que mover esta casa por supuesto Pero quiero mover el estanque, no lo quiero poner aquí Lo vamos a poner aquí por el momento Pero no va a quedarse ahí definitivamente Eso ya os lo digo desde ya Vamos a quitar los árboles para que no nos estorben Uno a cada lado, perfecto Y vamos a ver cuál lejos podemos llevar la casa Entonces, esta la vamos a poner aquí Está aquí Y está aquí, perfecto Y... Creo que voy a mover Vamos a ver Vamos a ver No sé si hacer esta para adelante... atrás Sí, yo creo que así puede ir bien Entonces, quiero coger... No Quiero coger esto Y ponerlo... Aquí Esta casa la voy a poner... Aquí Y más o menos así iría quedando por el momento Vamos a poner esto aquí El estanque lo voy a poner aquí Al lado de esta casa Vamos a ver dónde está el cartel No lo veo Perfecto Vamos a ver qué podemos colocar A ver... A ver... La casa de Laura Pues no tenemos a... Xena ni nada Así que no podemos colocarla Aquí Page No tenemos a Page tampoco Esta, la casa de Alnet Vamos a poner... No sé Aquí está bien Sí, vamos a ponerla aquí Vamos a ver qué podemos poner dentro de ella No Oh, espera Aquí creo que podemos poner a este Perfecto, sí Aquí vamos a poner las escaleras Que es lo único que nos dejan Y aquí tenemos un molino Que voy a poner No está la entrada La entrada está por... ¿Por dónde está la entrada de esto? No, pero Lo voy a poner Así Así Sí, perfecto Entonces O bueno, puede que Un poquito para acá Quizás No No, no Aquí está bien Aquí está bien Y pues Vamos a ver Qué podemos colocar en él Esto Esto es de aquí Esto también es de aquí Y esto es de aquí Nos queda un cartel Pero no lo tenemos Así que Pues nada Y Los puentes Vamos a organizar un poquito Vamos a poner uno aquí Uno aquí Uno aquí Perfecto Bueno, este lo voy a poner Aquí Más cerquita de O sea Que no esté tapando esto Sí, yo creo que así Más o menos Entonces Ya no podemos colocar nada más Porque lo demás Pues nos faltan objetos O no tenemos a gente Vamos a venir a hablar Con este hombre Es el único que hemos podido colocar Aquí A ver si nos puede decir Algo nuevo que poner en la casa Y así pues Nos quitamos de cosas Primero vamos a ver los Los cofres que puedan haber Aquí hay uno Luego tenemos que pasar también Por la tienda Vamos a ver si este hombre está adentro Aquí hay un cofre Vale Toan También estabas a salvo Bien Eso está muy bien ¿Quién ha sido el cerdo Que nos ha hecho esto? Un cerdo muy gordo Bueno Hola Pei se ha vuelto a ir otra vez Ojalá vuelva a casa pronto Por una vez Toan ¿Puedes decírselo por mí? Probablemente a ti te haga caso ¿Cómo querrías tu casa nueva? Ya sabes que me gusta pescar ¿No? Sí, lo sé ¿Quieres por mí cuando la termine? Paige puede hacer algo al respecto ¿Qué? Eh, pregúntale a ella Dime cómo lo querés Bueno La rueda para el coche Tiene que estar fuera Es un repuesto que utilizo Para reparar el coche De Vegetta y Orayo El viejo debe de creer Que tenga un taller de reparaciones O algo así Vale Con eso ya me has dicho bastante A ver si hay algo arriba Bueno Aparte de un osito rosa No hay nada aquí Nos vamos Vamos a recolocar esta casa Porque ha dicho que le gusta Pescar Entonces Eso nos da Una pista de que Debemos colocar la casa Cerca del estanque Así que Voy a poner esta casa aquí Un momentito Voy a poner esta Aquí Sí Y esta la voy a colocar Donde estaba la otra O sea Aquí Justo al lado del estanque Para que pueda pescar Perfecto Y Tengo Tengo esta rueda Pero no sé si vaya Aquí Sí, sí va aquí Perfecto Y ya está No puedo poner más nada Porque no tenemos a Paige Entonces No podemos colocar Nada de nada Aquí en casa de Alnet No tenemos nada que poder colocar Tampoco Solo las escaleras Necesitamos el cartel aquí Vale Voy a ir aquí Al molino Porque hay cofres Y quiero Cogerlos Vale Y vamos a entrar A ver si hay Algo interesante dentro Algún cofre O algo así Porque este sitio No No tiene gente Hay bastantes cofres Aquí Como podemos ver Vamos a ver Por aquí La cámara De este sitio Me lía Vale Yo creo que todos Los cofres de abajo Ya los tenemos Vamos a subir ¿Se puede salir? No Pues Vamos a ver Aquí Hay un cofre Día de la aventura Cuatro Tarde Ok Vamos a ver A ver A ver Que hay aquí dentro Otro cofre Ah No tengo nada Bueno Espérate Objetos Debería ir a vender Algunos objetos Vamos a ver Si el otro cofre Tiene algo Que no sea para objetos Sino para No Esto también es para objetos Bueno Pues vamos a vender Algunas cosillas Que no necesitamos Bueno Espera Soy tonta No, no, no Había una cosa que Podíamos consumir Si no estoy mal Vale Si Esto Podemos consumirlo Esto es para Toan Y esto es para Xiao Vale Antes de ir a comprar Vamos a conseguir Los objetos Que nos hemos dejado atrás Porque no quiero tener Que volver aquí Mimi Y calabaza Vale Vamos a ver Vamos a ver Que es Mimi Porque no lo sé Ah, vale Un gusano Y esto es para agua Así que se lo vamos a dar a Toan Perfecto Vale Vamos a ir a la tienda A vender algunas cosillas Y a comprar otras muchas A ver Esto no lo necesito Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco 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 Y tampoco Vale Con esto ya Más o menos He vendido todo Lo que no quiero Vamos a comprar De esto Vale Perfecto Solo os dejo un poco de hueco Y aquí quiero No No quiero vender nada De aquí Vamos a Vamos a ponernos Algunas cosas En las armas Aquí Bueno Esta arma Tiene más bien Trueno Y viento Entonces Vamos a ponerle Más trueno Para que suba el trueno Y vamos a ponerle Para matar Zombies Y a las armas De Xiao No tiene ningún atributo Vamos a ponerle De hielo De fuego Y de Sagrado Vale Y luego estas Las añadimos Cuando ya haya subido El arma Vale Entonces Creo que en inicio Voy a venir aquí Un momento Porque me pareció Ver un cofre Desde arriba A ver Que se zoom Ah mira Para Xiao Perfecto Vale Entonces Yo creo que ya no nos queda Nada que hacer Aquí fuera Así que Nos vamos a ir Directamente A la siguiente Y última Mazmorra Del día de hoy Para poder acabar Con el vídeo No sé cuántos niveles Tiene Tiene la guarida De la bestia divina La verdad No lo sé No me acuerdo Pero yo creo Que no Tiene Bueno A lo mejor Tiene 20 O algo así No estoy segura Vamos a ir al siguiente nivel A ver Qué podemos encontrar Y colocar Luego Para finalizar No más Ya hay un enemigo Nada más entrar Qué bonito Se acaba de ir el sonido Pero está ahí Bueno Voy a poner esta cámara rápida Y nos vemos En un rato Y nos vemos ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de esa matmorra. Vamos a abandonar Y pues vamos a colocar lo que hemos obtenido Que han sido bastantes cosas Y pues vamos a dar por finalizado El episodio de hoy Vamos a ver que podemos poner En nuestro pueblo Yo creo que podemos poner bastantes cosas Ya, ya está quedando bastante bien Entonces tenemos camino Así que vamos a continuar Este, este, si Lo voy a continuar por aquí Vale, perfecto No tengo río ni nada Así que vamos a ver si tengo alguna casa Vale, la casa de la bruja La vamos a poner aquí Mirando hacia allá Vale Y esto lo voy a colocar Un poquito más alejado de todo No sé si aquí Bueno, lo voy a poner aquí para que haga centro Vale Vamos a ver ¿Qué más podemos poner? Vamos a ver Aquí Aquí podemos poner a Shena Porque ya la tenemos Aquí podemos poner a Paige Porque ya la tenemos Aquí vamos a ver qué ponemos Vamos a poner Esto 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 Y a la bruja que la tenemos aquí Vale Y aquí Casa de Alnet Creo que podemos colocar una llama Sí Aquí No tenemos el cartel todavía Y podemos poner arbolitos Así que vamos a poner arbolitos Voy a poner uno aquí Y otro aquí Y Aquí Aquí Y aquí Vale He ganado un trofeo haciendo eso No sé por qué Pero bueno Y no tenemos nada más que poder colocar Así que vamos a irnos a las casas Que acabamos de Completar Vamos a ver Aquí Aquí tenemos a Shena Ah Toan Al fin te encuentro ¿Por qué ya no juegas conmigo? Hola He decidido casarme con Toan Y no se hable más What the fuck Toan Estaremos juntos para siempre Pobre Toan ¿Cómo querrías tu casa nueva? No me importa Vale ¿Qué harás por mí cuando la No creo que preguntarle esto sea bueno Bueno Te voy a dar esta pluma tan bonita La encontré en el suelo el otro día Dime cómo la quieres No te olvides del triciclo de Shena Déjalo fuera de la casa Por favor ¿Vale? Con esto ya podemos Completar la casa Porque tenemos el triciclo Así que Vamos a ver La casa de Shena Es esta Perfecto Ya la tenemos completada Pero antes de ir A la historieta Vamos a ir a la casa de Paige La casa de Paige ¿Cuál es? Es Es esta Vamos aquí ¿Dónde está Paige? ¿Dónde está Paige? Para hablar con ella Estar adentro Vamos a ver Qué nos cuenta A ver si podemos Completar la casa Paige Hello ¿Dónde estás? Ah no puedo subir Ah pues no está aquí Entonces Aquí No No está No está Pues estará afuera Así que vamos a buscarla Tiene que estar por ahí Caminando O algo así Vamos a ver Si la encontramos Porque aquí está su Padre Creo que es su padre Y ella No la veo No puedo andar muy lejos Aquí está Aquí está Esta es la que Se le cayó el molino Al inicio Toan Oh estás vivo Qué alivio Solo pensar que te había pasado algo Por mi culpa Pero gracias a Dios Estás bien Sí Bueno No gracias a Dios Pero sí gracias a un ente Sobrenatural Bueno Hola Toan Toan Has cambiado últimamente Es como si fueras más fuerte O a lo mejor Me lo estoy imaginando Pues no sé ¿Cómo querrías tu casa nueva? No sé Mejor le preguntas a mi padre Sobre eso Ya lo hice ¿Qué harás por mí Cuando la termine? Veamos El consejo es Algo que le sea útil A Toan En su aventura ¿Cómo que? Te estás hablando a ti misma Bueno Toan ¿Ese zurrón No es muy pequeño? Es un zurrón Dime cómo la quieres No te olvides de la lámpara Estar a oscuras Es escalucionante Creo Que acabo de gastar mi lámpara Sí De hecho ¿No se la puedo quitar a alguien? Sí Se la voy a quitar a la bruja Porque Pues sí Porque me dio la gana Bueno Lo siento bruja No me eches una maldición O algo así Bueno Ahora nos toca ir a hablar con la bruja Porque dudo mucho que podamos hablar con la llama Sí Solo nos queda hablar con la bruja Y ver las historias Así que Vamos a ver La casa de la bruja La dejé aquí Vamos para acá Vamos a ver si hay algún cofrecito Sí Aquí hay uno Matadinos Ok No hay más cofres por aquí Así que vamos a entrar Aquí hay un cofre Aquí hay otro cofre Y aquí hay otro cofre Ah Y aquí hay otro Perfecto Vamos a ver Oh Eres tú Toan Me has asustado Hola ¿Qué has dicho? Cuando vives mucho tiempo Pierdes oído ¿Cómo querrías tu casa nueva? Hay un poquito de magia En el molino de Dran Acércate Y te sentirás extrañamente Lleno de energía Me gustaría que mi casa Estuviera frente a las aspas Del molino ¿De acuerdo? No es raro que Dran No haya hecho nada En todo este tiempo Por Nolum Eso no es normal Seguramente también Le ha pasado algo a Dran Toan Por favor Salva a Dran Esa es mi petición ¿Eh? Que son ya dos peticiones No seas tan quisquilloso Pero Quisquilloso tú ¿Qué harás por mí ¿Qué harás por mí Cuando la termine? Lo que esta bruja Puede hacer por ti A ver Puedo guardarte tus cosas Así no tendrás que cargar Con ellas ¿Para que me las robes? No, gracias Dime cómo la quieres A ver Quiero un banco fuera Para sentarme al sol Y las urnas Me gustaría que estuvieran fuera Vale Mmm Qué cama más grande Bueno Ya te hemos puesto Frente al molino de Dran Así que No te tenemos que mover Lo he hecho a posta Sí la he puesto ahí Porque sabía que quería eso Así que vamos a Vamos a ver Qué podemos poner El banco Y las urnas Perfecto Solo nos faltaría Encontrar una lámpara Sí No tendría que haberse la quitado Pero Pues ya que Mmm Vale Vamos a ir a las dos casas A la de Laura Y a la de Paige La que tenemos más cerca Es la de Laura Así que vamos para acá En serio En serio juego En serio Día de la aventura Cuatro noches Ay Maldito juego Más que noche Sería tarde ¿No? Vale Aquí hay otro cofre Aquí hay otro cofre Listo Entonces vamos a entrar Oh Toan Mira mira La casa de De Hina De Hina Ha vuelto a ser como antes Impresionante Pensaba que solo eras un crío Pero mírate ahora Hoy cocinaré Para ti Quédate a comer con nosotros Ten coge esto Es para Toan Pluma de Dran Ok Creo que esto me hace correr Más rápido Así que me será más sencillo Pasarme las mazmorras ¿A qué es chula? Esto te hace más ligero Ponlo en objeto activo Y pon el cursor encima Pusa cuadrado Mientras te mueves Y lo harás más rápido Ni tu madre te podrá alcanzar Eso es bueno Para cuando me tire la chancla Por si hago algo malo Y tal Mmm No me iba a quedar a comer Oiga señora Bueno da igual Vamos ahora a la casa de Paige Que es esta A ver ¿Qué nos dicen? Toan Que bien que te veo Te he hecho un nuevo zurrón Es para ti ¿Me estás llamando un zurrón? Bueno Cuidado donde tocas mujer Ten Aquí te cabrán un montón de objetos ¿Ves? Vale O sea que he aumentado mi bolsa Vale Perfecto Bueno Que tenga suerte Toan A por ello Ok Bueno Es bastante útil Ahora puedo llevar más objetos Vamos a ir a la tienda Ya para finalizar Entonces vamos a vender Lo que no queremos Bien Esto no lo quiero Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Y ya está Perfecto Entonces ahora vamos a comprar De esto Panes Agua Y polvo de resurrección Dos Perfecto Con esto ya estamos bastante abastecidos Bueno igual Dos panes más Ah no puedo coger más objetos Bueno Sí Entonces Voy a ponerme los objetos Esto es para el agua Así que se lo voy a dar a Xiao Y Esto es para subirle el nivel A un arma Se la voy a subir a la de Xiao Porque es la que menos nivel tiene Así que la voy a subir un poquitito Sí Perfecto Y esto lo voy a poner ya directamente aquí Vale Yo creo que así Vamos bastante bien Vamos a ver las gemas Vale No quiero vender nada Porque son útiles Así que Vamos a volver a poner aquí Y pues Yo ya creo que vamos a terminar por aquí El episodio Muchas gracias por haberlo visto Dadle like si os gusta Comentad lo que os ha parecido Antes de irme Algunas personas me han dicho que Deje la cámara rápida en las Mazmorras Así que lo voy a seguir dejando A cámara rápida Muchas gracias por habermelo comentado Podéis seguirme en mi Facebook Y en mi Twitter Los links están en la descripción Muchas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en la próxima edición Del Dark Cloud Tv 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 Gracias por ver el video.